Año del 71 Año del 72 Con un balazo en la espalda y todavía se reía No los creía tan cobardes, ampones o policías Me pegaron por la espalda, de frente no se podía Se presentó John García a hablar con la judicial Para que maten a Chito, trabajo les ha de dar No más salganle al camino, sombreros van a sobrar De Reinos a Matamoros, de Monterrey a Laredo Anden con mucho cuidado, agentes y pistoleros Todavía soy chitocano y todavía no me muero Ya con esta me despido, sin agravión ni rencores Lo que se presta se paga, tengan presente señores Si al cielo avientas la daga, va en busca de los traidores